Su historia parece sacada de una película de Disney. Desde muy niña soñó con ser bailarina de ballet. Y a muy corta edad, ese sueño se hizo realidad de una manera increíble. Es que Milagros a Ruthie Ruiz ingresó con solo 9 años al Instituto Superior de Artes del Teatro Colón. Y luego de dos años de estudio y mucho esfuerzo por parte de ella y de su mamá Andrea Ruiz, surge una nueva oportunidad. Viajar a Europa para hacer un curso en el Royal Ballet de Londres. La academia más importante de Inglaterra y una de las mejores del mundo. Ya este va a ser el tercer año que Milagros está haciendo la carrera. La verdad estamos muy contentos, muy felices de que haya tenido la posibilidad de viajar a Buenos Aires para seguir su sueño y seguir estando motivado en lo que ella verdaderamente ama. Se nos hizo muy difícil, es verdad. El primer año fue algo muy loco para nosotros porque como que fue todo muy repentino. Milagros ingresó al Teatro Colón un 18 de agosto y teníamos que estar ya instalados los tres, junto a su hermanito Emanuel, que es más chico. Teníamos que estar instalados ya el 2 de febrero allá en Buenos Aires. Y bueno, por suerte y gracias a Dios, todo se nos alineó para que así pudiera ser. Estoy muy alegre porque como dijo mi mamá, es una posibilidad mucho más grande de poder seguir en el Royal Ballet. Y bueno, también va a costar un poquito, pero no tanto. Pero no, estoy muy contenta la verdad. Por el Royal Ballet de Londres pasaron los reconocidos bailarines argentinos Iñaki Urle Saga y Marianela Núñez. Allí, Mili comenzará un curso de perfeccionamiento en distintas disciplinas de baile desde el 27 de julio al 8 de agosto de este año. Y al cabo del mismo, sabrá si ingresa a la tan prestigiosa academia. Ahora, el fin de julio, exactamente el 26 de julio, tenemos que viajar a Londres para que Mili va a hacer un curso de capacitación en el cual, en el Royal Ballet del Teatro de Londres, en el cual, en esos siete días que va a estar ahí, en la institución, los docentes del Royal Ballet van a considerar si ella tiene la posibilidad de quedarse o no para continuar su carrera allá. Y en caso de ser así, deberíamos de estar ya también en el 2021 instalados allá en la ciudad de Londres para que ella continúe su carrera artística allá. Mi mamá fue buscando, como dijo con la bailarina Marilena Núñez, y bueno, fue preguntando, digamos. Y así surgió la oportunidad, que no vas a desaprovechar. No, es un curso y si los maestros de allá me evalúan y ven, digamos, mis condiciones, puedo seguir en el Royal. La preparación de aquí a julio no será sencilla. A las ya habituales clases y entrenamientos de ballet en el Teatro Colón, se suma el aprendizaje del inglés. Tanto Mili como su mamá ya comenzaron a tomar clases. Además, el esfuerzo vendrá también por el lado económico, ya que necesitarán comprar pasajes aéreos y pagar el alojamiento los días que dure el curso. Estamos planificando, organizando, hablando el idioma, sobre todo yo, porque soy la que menos lo sabe. Ellos dos, milagros sobre todo, por suerte tienen más fluido el tema de los idiomas. Estamos viendo la ciudad, estamos viendo cómo son los lugares, los costos también, que nos implica viajar a una ciudad como Londres. Y bueno, organizándonos, organizándonos ella, sobre todo. La experiencia que le tocó vivir a esta niña tucumana de 11 años puede ser tomada como una historia que inspire a muchos niños y niñas de su edad para que persigan sus sueños. Con el apoyo de sus padres será menos difícil. Mi mensaje es que si uno quiere, pues si uno quiere mucho, desea mucho algo, va a poder hacerlo, pero también tiene que insistirle un poco a sus padres para que lo acompañen. Pero siempre con esfuerzo se puede lograr lo que uno más desea. Gracias. Gracias.